Saludos, estimados amigos, hoy nos encontramos nuevamente por aquí en una zona cercana al Parque Los Caobos y en el día de hoy les quiero mostrar los lugares emblemáticos por los cuales usted podría venir a visitar aquí cerca. Estamos frente al edificio del Alba, Caracas, lo que antiguamente era el Hotel Caracas Hilton y me encuentro acompañado de mi amigo Héctor Ayala. Hola, ¿cómo estás? Héctor Ayala es un compañero creador de contenidos en la plataforma de COS.TV y también tiene su cuenta por acá, por quiet. Vamos a comenzar por mostrarles este lugar que está detrás de nosotros. Me refiero al Teatro Teresa Carreño, nos encontramos en la entrada principal del Teatro Teresa Carreño. Y por acá pueden ver el atractivo que tiene esta entrada, como es un pequeño boulevard. Y miren el edificio ya detrás, al fondo. Y aquí la entrada principal por donde vamos a entrar en un momento. Muy bien, ya estamos aquí entrando a lo que es el Teatro Teresa Carreño. Y aquí pueden ver sus instalaciones. Y por aquí pueden ver esta otra parte dentro del teatro. Y aquí pueden ver esta otra parte dentro del teatro. Y por ahí en el fondo pueden ver entonces una venta de golfeados. Golfeado San Jacinto. Pueden venir hasta aquí a comer golfeado. En esta zona. Y ya vamos saliendo entonces hacia otro lugar que les vamos a mostrar en la entrada del parque. Ok amigos, y el segundo lugar que les quiero mostrar es la Universidad Experimental de las Artes. Como pueden ver aquí el edificio, la sede de la Universidad Experimental, Universidad Nacional de las Artes. Vamos a ir un poquito hacia allá. Esta placita es muy llamativa también. Un lugar agradable para venir a sentarse aquí y a compartir con las amistades. Y allá en el fondo pueden ver un lugar donde van a encontrar kiosquitos de ventas de bebida y comida. Bien amigos, y lo último que quiero mostrarles en este día de hoy son los museos que están en toda la entrada del Parque Los Cabos. Aquello que ven al fondo es el Museo de Ciencias. Esto que está aquí. Museo de Ciencias. Y del otro lado pueden ver el Museo de Bellas Artes. En esta entrada del Parque Los Cabos pueden venir a visitar ambos museos. Pronto vamos a hacer una visita y una reseña de cada uno de esos museos internamente. Por ahora me dispongo a, junto a mi amigo Héctor, hacer un paseo en el parque. Nos despedimos entonces. Hasta una próxima. Chao.